Hello everybody, welcome to another English class. In today's lesson we are going to talk about this, this and that, though. Let's start with the class. El día de hoy vamos a conocer un nuevo tema, ok? Let's start with this and this. We use this and this for things near us, ok? Utilizamos this and this para cosas que están cerca a nosotros, ok? ¿Cuál es el significado de this? Significa este o esto, ok? Y this significa estos o estas, ok? Vamos con algunos ejemplos. Es para cosas que están cerca a nosotros, ok? Por ejemplo, this is an apple. Esta es una manzana, ok? Esto refiere a singular y esto a plural, ok? This is an apple. Esta es una manzana. Yo quiero decir en plural. These are apples, ok? Acá estamos trabajando con el verbo to be, ok? That, this van a trabajar con is y this en dos van a trabajar con are, ok? Ahora vamos con that en dos. We use that, those for things far away. Utilizamos that, those para cosas que están lejos de nosotros, ok? Vamos con unos ejemplos. That is my pain. Ese es mi lapicero. That significa ese, ok? That is my pain. Ese es mi lapicero. Y como pueden ver, está lejos, ok? Refiere a lejanía. Ahora en plural. Those are my pain, ok? Esos son mis lapiceros. Como pueden ver, está lejos, ok? Vamos con algunos ejemplos más, ok? This is my friend. Este es mi amigo. Demuestra cercanía, ok? These are my friends. Estos son mis amigos, ok? Esto es en plural y esto es en singular, ok? Vamos con otro ejemplo con that. That is my phone. Ese es mi celular. That is my phone. Ese es mi celular. Ahora en plural. Those are my phones. Esos son mis celulares. Demuestran lejanía, ok? Those are my phones. Vamos con los últimos ejemplos, ok? This is my marker. This is my marker. Este es mi plumón. Demuestran cercanía, ok? This is my marker. Y también demuestra singular, perdón. Singular, ok? These are my markers. Estos son mis plumones. These are my markers, ok? Vamos con that. That is my t-shirt. Ese es mi polo. Demuestra lejanía. That is my t-shirt. Ese es mi polo. Those are my shoes. Esos son mis zapatos. Those are my shoes. Esos son mis zapatos. Bueno, así concluyo mi clase. Espero la hayan podido comprender. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.